Amantes del buen comer acuden al Congreso Mundial de Comida Callejera que comenzó el miércoles en la ciudad filipina de Manila, en donde cual ensalada se podrán encontrar un gran mix de comidas internacionales. Pinchos a la parrilla, crujientes de tortilla de marisco, cochinillos y deliciosos postres son algunos de los platos que dejan a los asistentes chupándose los dedos. Los vendedores ambulantes de 10 países de Asia salieron a las calles de la capital filipina como parte del Congreso Mundial de Comida Callejera WSFC por sus siglas en inglés. Se espera que miles de amantes del mundo culinario acudan durante los cuatro días a esta feria, donde habrá conferencias y platos de reconocidos chefs. Todas las entradas están agotadas, pero el acceso para la zona de los puestos es gratuito. Simplemente deben pagar la comida. Así lo asegura la página del Facebook del WSFC, en donde se invita al público a ir a la feria ubicada en el Distrito Financiero de Bonifacio Global City, en Manila. Es la primera vez que el evento se llevará a cabo en la capital del país asiático, marcando un nuevo reconocimiento mundial de la ciudad como un centro culinario.